Música Bien, estábamos conversando animadamente, estamos con Ramón Rodríguez, que él... ¿Cómo andas Ramón? Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿entrenaste hoy, no? Hoy estuve saliendo con mi sobrino Massi, Emiliano Rodríguez. Él va adelante manejando y yo voy pedaliendo atrás. Lo invitamos a Ramón porque la verdad nos sorprendió. Estoy hablando con Matías el otro día, en su negocio, y conversando me dice ¿Vos sabés que mi tío se va a dar a hacer el desafío de la ruta 23, los 600 kilómetros? Te dije, ¿cómo? Así que, a ver, ¿quién fue el que te insistió? Porque alguien te tuvo que insistir. No, en verdad no me insistieron. Me informaron que había una carrera. ¿Te informaron? Sí, me informó mi sobrino Maxi y me dijo, ¿te gustaría? Y como yo ya había adquirido esa bicicleta doble para poder hacer un poquito de gimnasia, más que nada. Yo le dije, ¿qué te parece si corremos? Y yo le dije, ¿no? Y bueno, ahí se armó todo en familia, más que nada. Y mi familia me propuso y a mí me gustó y acá estamos. Bueno, así que la idea fundamental es hacer el recorrido. ¿Para hacer, qué sé yo, para despuntar el bicho, para hacer gimnasia, para pasar un rato lindo? Sí, no, no es para nada, sino que para ver la bendición que Dios me da de estar vivo, porque hace, mañana va a ser 10 años que tuve el accidente. ¿Cuánto es mañana? Mañana justo va a ser 10 años que yo me accidenté muy gravemente. Y bueno, sería lindo si algún día yo pudiera transmitirle en realidad lo que fue mi accidente. Fue terrible, porque yo no tenía posibilidad de vida. Cuando yo llegué a Viedma, que me llevaba una ambulancia acá, la propuesta del médico era sacarme los órganos. Hacía hablar con mi mujer y dijo, hay que sacar los órganos, este hombre no puede seguir viviendo. Y bueno, mi hermano, que él es pastor, mi hermano Abel Rodríguez, él me dijo que Dios había orado y sintió que Dios no me iba a ayudar. Y por lo tanto dijo, no toquen a mi hermano que nos van a morir. Y dijo, bueno, usted será pastor, pero no es médico. Y le dijo, bueno, que los aguanten y dejen a mi hermano tranquilo que no lo van a tocar, por favor, porque ellos me quieren sacar los órganos. No sé si serviría para algo, pero... Pero y ahí, y ahí, bueno, saliste. Y salí, y bueno, ahí estuve muy manejado con muchos médicos buenos. Fiesta en Mar de Plata, estuve un par de meses en Mar de Plata, con psicólogos, con todo, porque yo a mí, perdón, que me voy a mover mi mano. De la mano izquierda, él me agarró este lado, el camión me agarró acá, todo en la parte. Y entonces a mí me destrozó todo mi cerebro de la parte izquierda, me lo estuvió. Me arrancó la otra parte, porque nosotros tenemos dos partes. La parte que arrancó, había que disciplinarlo. Había que ponerlo en onda, como uno dice, mal. Yo no soy médico. Entonces, esa parte empezó a funcionar con la ayuda de profesionales. Me ayudaron y, bueno, y así fue establecido. Bueno, y por la gracia de Dios, que yo siempre cloné, me dio la oportunidad de tener vida y de seguir estos caminos de la vida. Hace 10 años. Hace 10 años va a ser mañana. Y ahora, te estás preparando. Vimos hoy el video, no sé si por ahí está el video, Fabián, que hoy subió Matías en las redes sociales. Te estás preparando para esta carrera. Vení Matías, sentate con nosotros, ya que está acá. Ustedes son los insistidores. Ya te estás preparando para hacer este desafío. Sí. Ustedes ya están diciendo, ¿van a ir toda la familia, Matías? No sé, no, no, contame. Y por ahí es la idea, todos quieren acompañarlos. Todos quieren ir. Vamos a ver cómo nos organizamos, sí, seguramente. Ramón, bueno, hay mucha gente que ya está colaborando. Darío Migue es uno que se comprometió desde el principio con el entrenamiento en la parte del gimnasio. Claro. Es un hombre que siempre me ayudó muchísimo, sí. Él me ayudó antes, hace muchos años, él me ayudaba con un caballo, no sé si usted. Sí, sí. Bueno, él siempre fue una persona muy buena y muy activa en ayudar a la gente. Y bueno, él me ofrece esto ahora y yo no lo he dejado pasar. ¿Es tu personal trainer? Es muy amigo de mi hermano y cuando Maxi le comentó, enseguida se alineó con el proyecto. Y bueno, gran parte también va a correr responsabilidad del entrenamiento diario. Así que bueno, somos unos cuantos que vamos a querer acompañarlos. Y esto va a ser a fines de septiembre. 25, 26, 27 y 28. Cuatro días. ¿Qué expectativas tenés a ver de hacer esos días en bicicleta? Yo, no, no es una expectativa de sobresalir. No, yo solamente intento mostrar que todo se puede si uno tiene voluntad. Voluntad. Porque aún yo soy, mi papá y mi mamá éramos evangélicos y yo me crié dentro de una iglesia. Y yo conocí y entendí que Dios te da oportunidades, pero si vos la pones en práctica. Claro. Dios no va a hacer nada si vos no pones en práctica lo que vos crees y lo que vos pensás. Yo pienso que Dios me dejó un tiempo acá en esta tierra para mostrar el valor y el poder que Dios tiene y Él está esperando que vos le pidas y vos te arrimes a Él. Entonces yo me arrimé nuevamente al Señor, le pedí perdón por todos mis pecados y le pedí que me ayude a sobresalir. Pero no sobresalir de la gente, sino sobresalir de mí mismo. A mí no, yo no lo hago por los demás, lo hago por mí. Para mostrarme yo mismo que Cristo me pudo sacar de un accidente tan grave como el que estuve. Y esta fuerza de voluntad de hacer en bicicleta para muchos jóvenes también que no tienen hacer nada. Porque te dicen que las oportunidades no están. No, sí. La oportunidad está. Lo que hay que tomarla, porque uno nunca sabe. Mirá, hay una parte en la vida que dice, si vos no tomás la oportunidad justa en el momento justo, y lo perdés, es muy complicado que vuelva de vuelta. Es muy complicado. Entonces yo soy de este aspecto. A mí se me presentó esta oportunidad a traer a mi sobrino, que me dijo, vamos tío, vamos. No la quiero dejar de lado. Claro. Que es muy trabajoso, como se dice, no sé cómo puedo decir bien. Que lleva tiempo, que involucra a mucha familia, que involucra a mucha gente. Y eso tiene un costo, ¿no? Un costo emocional, un costo también físico. Y eso, la bendición viene a través de Dios. Y yo siempre se lo pido, se lo ruego, que ser manejado por él. Yo quiero ser manejado por él. Necesito ser manejado por él. Ahora, todo esto que se presenta, en esta oportunidad, ¿no?, de la carrera, porque justamente es una oportunidad lo que se presenta. No hay que poder decir, si hay que agarrar las oportunidades. Mucha gente se puede sentir identificada y decir, mirá, yo también estoy padeciendo algo, o tengo algo, o tengo algún problema, o me puedo acercar a Dios, o puedo hacer esto que hace Ramón. Siempre está eso, o sea, y siempre está el ejemplo. Vos no te sentís ejemplo. No, 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 en verdad yo no me siento ejemplo. Pero la gente lo puede ver así. Bueno, muchas gracias. Pero solamente yo le quiero informar a todas las personas que están pasando momentos difíciles de su vida, que solamente Cristo, solamente en él hay salvación y vida eterna. Eso es realidad. No es un verso, es una realidad. Por lo menos en mí fue una realidad. Y en mí y en muchas familias es mío. Yo tengo mucho, yo te puedo contar muchísimas cosas de mi familia, que pasó mucho, momentos difíciles, y sin embargo Dios los sacó adelante. Y en él confío, y en él espero cada día. Hola, Matías, cuando pensaron en hacerle la propuesta, la familia, ¿cómo cayó en la familia? ¿Algúo duda? No, siempre somos los locos, mi hermano y yo, con los desafíos, ¿viste? Pero no, no, se plegaron y qué hay que hacer y cómo nos sumamos y qué falta. Bueno, falta todo en organización, pero bueno, tenemos tres meses. Lo más preocupante acá es que él se sienta bien en el entrenamiento día a día y llegue como tiene que llegar, para que no sea un demasiado esfuerzo físico, ¿no? Claro. Que pueda estar dentro de la lógica, o sea, tampoco lo vamos a esforzar. Pero creemos que está bien hoy, en los entrenamientos del día a día, mi hermano lo va anotando. Hoy la preocupación en él era la charla, o sea, esta entrevista, pero porque me dice, ¿a qué voy? Bueno, a esto capaz, a trasladar lo que te pasa. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés contarle a la gente? Bueno, lo que te está contando. Que salió de un gravísimo accidente, justamente, no sé, las cosas se dan por algo, ¿no? Esto se charló hace un mes y hoy le estamos dando estado público y demás, y justo en víspera de 10 años del accidente. Así que la charla hoy con mi hermano le decía, Ramón, calculá, dice que... Porque él estuvo muy negado, él lo ve hoy optimista, pero hasta que él se recuperó y entendió la vida de otra manera, estuvo muy negado hasta que él no podía hablar, lo anunciaba, durante meses. Que me tuvo que arrancar otra parte del cerebro, es lo que yo explicaba a usted. Tuvo que arrancar otra parte, que estaba dormida. Incluso hasta la pierna tiene quebrada, tiene la prótesis, en la cara, toda la parte facial izquierda, tal era la gravedad de todo el resto, que no se prestó atención, y bueno, se curó y se cicatrizó como quedó. Bueno, en la recuperación tuvo que aprender todo eso, y todo ese tiempo fue difícil hasta para la familia, con él negado a vivir, porque de esa manera la quería. Hoy lo entiende de otra manera, entonces quería un poco trasladar esto, decir, viste que se puede. Hoy uno como lo ve, no puede ser el tremendo accidente que tuvo y cómo se haya recuperado. O sea, las personas de afuera dicen, fíjate vos, cómo lo ha logrado. Pero bueno, vos tenés esa fe. Sí, humanamente, yo te explico otra vez para que me entiendan, por favor. Humanamente es posible, pero espiritualmente solamente viene Dios. Entonces yo siempre me aferré a eso, ¿no? Me aferré y siempre me voy a aferrar, hasta el último día de mi vida me voy a aferrar en eso, que Cristo vino a mí para salvarme, y eso es mi aferramiento, ¿no? Y a través de Él puedo salir adelante todo lo que me caiga, porque no existe bien para mí que te fuera de Él, nada. Yo no te hago 200 metros en bicicleta y Él se está por asesino kilómetros. Hoy hicimos 60 kilómetros. Hoy hicimos 60 kilómetros. Ah, entonces viene, fue bárbaro el entrenamiento a full. O sea, y cómo van a ser, van a, usted tiene que llegar toda la, yo no sé cómo es la carrera, ¿eh? Porque no sé cómo está organizada, tiene que llegar toda la logística durante los años. No, para los demás hay, o sea, parte de la inscripción es que te dan una bolsa a dormir y vas a dormir en los gimnasios y todo, que estás preparado. Yo entiendo que para Él es mucho más de fuerza, así que voy a buscar la manera, vamos a buscar la manera de que sea bastante más reconfortable para Él. Claro, ¿no? Lógico. Por eso también va una camioneta de apoyo, yo, Darío Míguez dirá que hace falta en la parte de dieta hasta masajista en determinados momentos. Todo eso está previsto. Está todo previsto, claro. El costo también es alto, pero tenemos mucha gente que nos quiere ayudar, acompañar. Incluso los de la carrera. Cuando se lo propusimos me dijo, bueno, pero ¿qué querés? ¿Cómo? Porque yo le pedí, ¿está creada esta categoría? No, me dice, ¿pero qué proponés? Bueno, mi tío quiere correrla. Creo que lo único que tiene que entender es la tolerancia. Tardará más tiempo que los corredores. Y le encantó. Es más, él estaba, me llamo, o sea, por intermedio de un amigo que tenemos en común, está muy pendiente de cuándo lo vamos a difundir, porque también es parte de la carrera. Yo le digo, yo lo que te ofrezco, le digo que vos le permitas correr a mi tío, y que si está haciendo una carrera para promocionar la Ruta 23, te va a preguntar quién ganó y cómo va Ramón. Te quiero decir, es una parte importante también de la promoción de la carrera. Ramón, bueno, gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias a usted, porque en verdad yo me siento un poco fuera de, porque yo siempre te veo del otro lado, siempre te escucho mucho, a la mañana siempre te escucho. Tu programa me gusta, me gusta estar activo en la actualidad, y vos tenés mucha actualidad, entonces estoy siempre en escucha. Para mí es un honor. No, por favor. Y bueno, vamos a seguir tu entrenamiento y tu carrera en los medios de comunicación, seguramente. Muchas gracias. Así que veremos hasta el día 29, 25, 26 de septiembre. Bueno, vamos a arrancar de Bariloche para acá, así que acá te vamos a estar esperando. Bueno, gracias. Y mañana que uno le quiere decir feliz cumpleaños, porque cada vez 9 de julio nosotros le decimos feliz cumpleaños. Mañana cumple 10 años. Otra vida nueva. Otra vida nueva. Mi hermano hoy le decía, Ramón, hoy estamos pedaleando juntos, y dice, hace 10 años estaba luchando para sacarte de unos fierros. Claro, exactamente. Así que yo no sé si esto lo vas a entender vos, porque, bueno, pero yo tengo tres nacimientos. Tengo nacimiento, yo nací en 62, tengo 56 años. Sí. Y nací de vuelta en 1986, sí, 86, que ahí recibí a Jesucristo como mi hijo de salvador. Es un nacimiento. Nosotros lo tenemos como nacer de nuevo. Ahí espiritualmente nací, y ahora tuve el nuevo nacimiento natural, digamos, humano, que fue el que Cristo me salvó de semejante accidente, ¿no? Claro. Porque no había, no había posibilidad. No tenía posibilidad. Y ahora lo de tu hermano, ¿no? Que él le impidió de que te sacaran los órganos, como decía el médico, ¿no? Bueno, pero, perdónenme, si yo habría firmado la ley cuando me dijeron una vez que yo tenía que firmar una planilla, que yo daba mi órgano si me pasara algo, yo a mí no me preguntaban nada. Claro. Yo nunca la firmé, porque yo digo que solamente Dios tiene el derecho de dejar de vivir una persona o vivir. Nadie, ni un ser humano tiene el derecho de cortar la vida de nadie. Claro. No importa como esté. Dios sabe hacer la obra. Y yo no permito que nadie toque a un hombre o a un ser querido menos. Y que decida por la vida. La vida es solamente Dios. Dios la da y Dios la lleva. Nada más que eso. Gracias, Ramón. No, muchas gracias a usted. Gracias, Matías. La oportunidad. Vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a hablar del tema de la elección de delegados. Gracias, structuresco. Gracias, Beatriz. Gracias por ver el video.